Para estos casos se han adoptado un grupo de medidas. Lo primero es que todas estas personas tienen que ser visitadas por el trabajador social que atiende esa comunidad. Y dentro de esos núcleos vulnerables, nosotros estamos priorizando a los ancianos que viven solos, eso es una de las prioridades que tenemos, y a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Esa visita no es una visita per se, no es una visita de cortesía, es una visita para conocer qué problemas tiene ese núcleo familiar, qué problemas tiene esa persona y cómo pudiera canalizarse la solución de esa situación o resolverla directamente el trabajador social. Ese trabajador social también tiene dentro de sus misiones realizar los trámites, porque en este periodo se han otorgado muchos servicios de asistentes sociales al domicilio, porque a veces no existe otra persona que pueda cuidar al adulto mayor o personas que están enfermas, que tienen situaciones y se le da a prueba ese servicio. Y también para canalizar las prestaciones monetarias eventuales, que antes ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas del núcleo, hay que también tramitar para que esas personas reciban y tengan una solvencia económica. Y se han también adoptado otras medidas, como este servicio de alimentación que te decía, que después vamos, o los demás compañeros, que se ha organizado a nivel de comunidad y es un servicio, nosotros tenemos muchas experiencias que cuando termine este proceso se tendrán que quedar de manera permanente, porque son servicios que requieren los adultos mayores. Está una medida que es un servicio que se aprobó recientemente, que todavía sabemos que no ha despegado en su totalidad, que es aquellas personas que tengan medicamentos controlados, que puedan recibir sin tener que ir a la farmacia. ¿Ha avanzado más el de los alimentos que el de las medicinas? Sí, el de los alimentos realmente ha avanzado bastante, ya prácticamente se cubrió el 100% de todas las personas. En el caso de los medicamentos, por lo que hemos conocido hasta el momento, no todo el mundo ha empezado y es un servicio que está en ciernes todavía en este momento. Y hay otro servicio muy importante que ha sido trascendental en estos días, en que resultó el pago de las pensiones, de las prestaciones, de la seguridad social y de la asistencia social, cómo las instituciones y un grupo de personas han podido llevar ese servicio a domicilio y las personas no han tenido que trasladarse ni a correo ni al banco, y la ministra presidente del banco va a hacer referencias de esta cifra. Y estos servicios que se han implementado, es importante decir que constituyen fuentes de empleo para quienes, para los propios trabajadores que han tenido que adaptar y reubicarse porque sus unidades están en estado, los propios trabajadores de comercio, que ha habido un reordenamiento del comercio, eso es una fuente para que esos trabajadores puedan laborar. Los trabajadores que están interruptos y que no han sido reubicados también pueden incorporarse a la prestación de estos servicios. Trabajadores por cuenta propia que se han acercado también a las direcciones de trabajo y al Ministerio de Trabajo a decir que dónde pudieran ellos laborar tienen sus actividades suspendidas y también requieren de un ingreso. Y también, por supuesto, los jóvenes, la CDR, la Federación, que de manera voluntaria y solidaria están contribuyendo en la prestación de este servicio para que las personas vulnerables se mantengan en la casa.